El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, se reunió hoy en Washington con el opositor cubano Oscar Elias Bisset. Y en el encuentro también estuvieron congresistas cubanos por el sur de la Florida. Rolando Nápoles, nuestro enviado especial a Washington, nos informa desde allí. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, se reunió con Oscar Elias Bisset tras las denuncias del opositor cubano en el Congreso del aumento de la represión en Cuba, pese al deshielo con Estados Unidos. La esencia del régimen es la misma, un régimen represivo, un régimen que se sustenta en el terror de Estado para aplacar las voces disidentes y para restringir violentamente el deseo de libertad del pueblo cubano. El encuentro de Ryan con el expreso político cubano fue este jueves en el Congreso. Y ha sido visto como un apoyo de la máxima figura de la Cámara de Representantes a un cambio democrático en la isla. Eso se transforma a la misma vez en una influencia sobre la política norteamericana. Todos esos congresistas con que él se reunió, pues ahora ya tienen otra perspectiva. El abogado Marcel Felipe estuvo junto a Bisset en esta audiencia del Congreso. Él explica cómo se hizo posible que el líder del proyecto Emilia participara en ella y después se reuniera con Paul Ryan. En realidad la persona que movió todo esto fue el señor Jordan Alex, el productor del documental de Oscar Elías Bisset, Oscars Cuba, y que realmente ha empujado todo este esfuerzo. Y los opositores cubanos que participaron en esta audiencia del Congreso de Estados Unidos recordaron que el régimen cubano no ha cambiado su esencia, pese a este acercamiento de la administración Obama hacia la isla. Rolando Nápoles, América Noticias.